Bueno, la idea de hoy era hacer una intervención dancística en el centro con los esdanzas urbanas, en este caso Danjol, con un tema de G-Belvin. Juntamos diferentes chicos que están allá al fondo, de diferentes edades, son alumnos míos, y de diferentes academias. La idea, nada, bueno, se nos vino a las nubes, así que bueno, como dije, el sol somos nosotros, así que vamos a bailar. Y va a ser una sorpresa para el público que esté en ese momento, que no sabemos quién es todavía, así que va a estar muy bueno. ¿Qué cantidad de chicos participan? ¿De qué edades? Y aproximadamente son 17 estudiantes de diferentes academias, y hay desde los 9 años hasta los 34, 35. La idea es juntar a todos allá, que no hay un límite de edad, ni de tan chico, ni de tan grande, sino la idea es simplemente compartir, y me gusta también relacionar diferentes edades, porque son diferentes experiencias, diferentes vivencias que tienen cada uno. La música es bastante moderna, que hoy en día se considera como de letón, pero la danza que hacemos es Ranghold, y está un poco fusionado con los E-Trap, pero principalmente trabajamos mucho los E-Hip Hop, que va muy de la mano de lo que es Ranghold. Y bueno, hoy en día es el día del Hip Hop, así es, viene buenísimo, como una forma de festejo también. El líder es intervenir hoy y mañana, el líder es bailar en la peatonal, y después se va a viajar también en el peayón de acá del subnivel. Y mañana es exactamente lo mismo, a las 18 y 30 vamos a ir interviniendo un poco acá, la zona urbana. Ranghold, 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 R